Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio Con el único fin de pasar un momento de entretenimiento Con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de Doña Rosa Rivera Cocina Y bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal Y aquí vamos a analizar a todos aquellos youtubers que me estén recomendando Y en esta ocasión es el turno del canal de Doña Rosa Y bueno, ella al día de hoy tiene 120 mil suscriptores Los quiero invitar mis queridos amigos Si no la conocen, que vayan a su canal, que vean su contenido Y si así lo desean, que se suscriban Recuerden que la razón de ser de este canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Es que conozcan a nuevos creadores de contenido Que los apoyemos suscribiéndonos a estos canales Y bueno, también que les sirva de motivación para que creen sus propios canales Y si ya los tienen, que no los abandonen Yo por mi parte me voy a suscribir al canal de Doña Rosa Y espero que también ustedes tengan la oportunidad de suscribirse Y bueno, vamos a iniciar aquí con el análisis Aquí podemos apreciar que Doña Rosa, su video más reciente Lo acaba de subir apenas hace dos horas Se llama Amo a mis enemigos Pero que no vengan con más de 1700 visualizaciones Su segundo video más reciente Se llama Chile con queso Con más de 9000 visualizaciones Y lo subió apenas hace 5 horas Su tercer video más reciente Se llama Panecito con nuestro café Con más de 2800 visualizaciones Y lo subió hace 5 horas Hace 6 horas subió este video Que se llama No tiene mujer que le caliente las tortillas Con más de 8300 visualizaciones Y lo subió apenas hace 6 horas Y su quinto video más reciente Se llama Alirse Jenny me mandó muchas hijas Con más de 8600 visualizaciones Y lo subió hace un día Quiere decir que este canal está bastante activo Ahora vamos a conocer Cómo comenzó este canal Y bueno, este canal comenzó apenas hace 6 meses Imagínense solamente en 6 meses Y ya tiene más de 100 mil suscriptores Quiere decir que está haciendo La señora Rosa las cosas bastante bien Aquí podemos apreciar que su primer video Se llama Salsa para Tacos Con más de 7000 visualizaciones Su segundo video se llama Carne en Chile Verde Con más de 54 mil Su tercer video se llama Trufas de Oreo Con más de 5900 Su cuarto video se llama Doña Rosa Rivera Cocina Mole Doña María Con más de 31 mil visualizaciones Y su quinto video se llama Salsa Picosa Sabrosa Con más de 8 mil visualizaciones Y aquí podemos apreciar claramente Que ella apenas lleva 6 meses subiendo contenido Ahora vamos a conocer Cuáles son sus videos más populares Su video más popular Lo subió apenas hace 5 meses Se llama Reunidos en Familia Con más de 977 mil visualizaciones Su segundo video más popular Se llama El día que decidí separarme Con más de 580 mil Y lo subió apenas hace 3 meses Su tercer video más popular Se llama Así descubrí que me engañaban Con más de 517 mil Su cuarto video más popular Se llama Jackie Aferrada A que me junte Con más de 469 mil Y su quinto video más popular Se llama Me conviene Porque me da dinero Con más de 420 mil visualizaciones Hace 4 meses Así es como acabamos de analizar Superficialmente El canal de Doña Rosa Rivera Cocina Y bueno ahora vamos a proceder A ver qué información nos tiene El portal de Social Blade Antes que nada Les quiero recordar Mis queridos amigos Que toda la información Que les muestro En todos y cada uno de mis videos La información es pública La pueden consultar Ustedes directamente En el portal de Social Blade Y aquí podemos apreciar Primeramente Que Doña Rosa Rivera Cocina Aquí vean un dato Bastante interesante Hay algunas personas Que dicen que no es recomendable Subir muchísimos videos Y aquí les estoy demostrando Que a ella Le ha resultado bastante bien Imagínense En solamente 6 meses Ha subido 271 videos Y ya tiene más de 120 mil suscriptores Más de 19 millones de reproducciones El país donde creó el canal Es en Estados Unidos Y lo creó apenas El 12 de febrero del 2021 Este video se está grabando El 14 de septiembre del 2021 Quiere decir que apenas Tiene un poco más de 6 meses Y aquí podemos apreciar De igual manera Que se encuentra En el ranking Número 41 mil 903 En los Estados Unidos Aquí podemos apreciar Que comenzó bastante bien Comenzaron a suscribirse Bastantes a su canal Posteriormente bajó Posteriormente se incrementaron Y bueno Últimamente ha sido Un número bastante estable En los últimos 30 días Se han suscrito Al canal de Doña Rosa 14 mil personas Y aquí podemos apreciar También Cuál ha sido el comportamiento En relación Al número de visualizaciones Y también ha tenido Altas y bajas Sin embargo En el mes más reciente Se han incrementado En un 56.3% Y al día de hoy Superan Los 3.7 millones De visualizaciones En solo 30 días La verdad que le está Yendo bastante bien A Doña Rosa Espero que le vaya A un mucho mejor Vamos a hacer el cálculo Mis queridos amigos Para conocer Un estimado De cuánto está ganando Al día de hoy Pero antes Te quiero invitar A que te suscribas Bueno más bien Que me sigas En mi página de Facebook Me puedes encontrar Como cuánto gana Mi youtuber favorito Que me apoyes A llegar a la meta De los 10 mil seguidores Al mismo tiempo Te quiero invitar A que veas Mi demás contenido Al día de hoy Tengo en Facebook Más de 750 videos Disponibles Especialmente Para todos Y cada uno de ustedes Al mismo tiempo Te quiero invitar A que me dejes Algún comentario O bien Alguna recomendación De cualquier otro youtuber Que quieras Que analicemos Aquí en mi canal No importa Que no sea de México Puede ser de cualquier Otro país De habla hispana Y bueno También te quiero invitar Mis queridos amigos A que me apoyes Con tu suscripción A este canal Cuánto gana Mi youtuber favorito Que me apoyes A llegar a la meta Que tengo Antes de que se termine El año Es de llegar A los 100 mil suscriptores Al día de hoy Tengo 29 mil 400 Y espero contar Con el apoyo De todos Y cada uno de ustedes Al mismo tiempo Te quiero invitar A que veas Mi demás contenido Al día de hoy En YouTube Ya tengo Más de 800 videos Disponibles Especialmente Para todos Y cada uno de ustedes Si no está el análisis De tu youtuber favorito Te quiero invitar A que me lo hagas saber Por medio de algún comentario O bien A por medio De alguna recomendación En donde me hagas saber Cuál es tu youtuber favorito Y yo con gusto Lo voy a analizar Aquí en mi canal Y bueno Aquí te quiero indicar Cómo le puedes hacer Para que vayas A mi página de Facebook Aquí en mi canal de YouTube Del lado derecho Le vas a dar clic En este link Que te estoy mostrando Al momento que le des clic Te va a mandar directamente A mi página de Facebook En donde te quiero pedir Que me apoyes A llegar a la meta De los 10 mil seguidores Entonces vamos a hacer El cálculo Mis queridos amigos Para conocer Cuánto está ganando Al día de hoy Esta youtuber Antes que nada Te quiero recordar Que el cálculo Que voy a hacer A continuación Es mera especulación Aquí ya ingresé El número total De visualizaciones Que ella ha tenido En los últimos 30 días Lo vamos a dividir Entre mil Porque recuerden Mis queridos amigos Que YouTube Le paga A todo creador De contenido Por cada mil Visualizaciones Monetizadas Y nos da Un total De 3700 Ahora lo vamos A multiplicar Por el CPM Y les recuerdo Mis queridos amigos Que el CPM Va a depender mucho En donde se haya creado El canal En donde estén viendo Los videos Y el tipo de contenido Que tan atractivo Es para los anunciantes Teniendo en consideración Los puntos anteriores Puede que el CPM De Doña Rosa Ronde los 3 dólares Por cada mil Visualizaciones Es por ello Que lo vamos A multiplicar Por 3 Y nos da Un total De 11100 dólares Lo que según Mis cálculos Podría estar ganando Al día de hoy Por tener más De 3.7 millones De visualizaciones En los últimos 30 días Si crees Que es mucho Aquí podemos apreciar O más bien Aquí podemos apreciar Mis queridos amigos Que el resultado Del cálculo Mis queridos amigos Está dentro De este rango válido Aquí nos dice El portal De Social Blade Que lo mínimo Que puede ganar Ella al mes Con este número De visualizaciones Y con el CPM Más bajo Podría ganar 925 dólares Con el CPM Más bajo Y con el CPM Más alto Podría ganar 14 mil 800 dólares Y como nosotros Le pusimos Un CPM Intermedio Un poco más Arriba de la media Es por ello Que nos da Un total De 11100 dólares Aunque recuerden Mis queridos amigos Que el cálculo Es mera especulación Lo vamos a convertir A pesos mexicanos Porque recuerden Mis queridos amigos Que este canal Está creado En la Ciudad de México Y es por ello Que el dato final Lo damos En pesos mexicanos Para todas aquellas Personas que me estén Viendo en la Ciudad de México Y bueno tengan De conocimiento Un estimado De cuánto sería En pesos mexicanos Y bueno 11100 dólares En pesos mexicanos Serían aproximadamente Alrededor de 220 mil pesos mexicanos Lo que podría estar ganando Al día de hoy Esta youtuber Que prácticamente Acaba de comenzar Imagínense Imagínense Ustedes Que harían Con esta cantidad De dinero Aquí en México Son 220 mil Pesos mexicanos Menos impuestos Recuerden que Todo creador De contenido Estamos obligados A pagar Los impuestos Correspondientes Por crear contenido Para youtube Espero que te haya gustado Este análisis Si te gustó No se te olvide Suscribirte A este canal Activar la campanita De las notificaciones Dejarme algún comentario O bien Alguna recomendación De cualquier otro youtuber Que quieras Que analicemos Aquí en mi canal Apoyarme A seguirme En mi página De facebook Y también No menos importante Que te suscribas A este canal De doña rosa Rivera cocina Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video Chau